¿Qué es la demanda en Balsada? En el periodo de confinamiento. Desde la Cámara de Comercio de Madrid siempre hemos dicho la importancia del comercio generador de puestos de trabajo, generador de riqueza y es el canal de producto con los productos de muchas empresas fabricantes, industrias, productores. Por lo tanto es algo que debemos defender, que debemos apostar y que es una parte importante del PIB. Y más contando, como sabemos todos, que en este año 2020 desgraciadamente nos vamos a apuntar con 88 millones de turistas que son importantísimos para esa parte del comercio y del turismo de compras. Desde la Cámara de Comercio, como siempre digo, de Madrid hemos apostado y apostaremos siempre por el comercio. La aportación importantísima que tiene en nuestra sociedad, en nuestra economía y que además, como decía, es uno de los atractivos para el futuro turismo, que cada vez va a ser una apuesta por más calidad y donde el comercio madrileño está a ese nivel en cuanto a servicio, en cuanto a imagen y en cuanto a oferta de productos. Seguir y continuar lo que siempre he dicho y en la última conferencia de la Nueva Economía Forum, tenemos que mantener la actividad económica con la mayor normalidad posible. Eso sí, con las medidas de seguridad adecuada. Mascarillas, distanciamiento y los geles para estar desinfectando permanentemente las manos. Muy importante que mantengamos la actividad económica, pero con todas las medidas de seguridad necesarias. Y ahora llega el mes de agosto. El mes de agosto la Cámara de Comercio de Madrid sigue abierta por agosto, dando servicio a las empresas, estando con vosotros para lo que necesitéis y evidentemente para que no se interrumpa ninguna de las actividades que tengáis que hacer. De todas formas, como os decía al principio, interrumpimos los vídeos durante este mes de agosto y en septiembre continuaremos con ellos. Los que os deseo que paséis un buen verano, que disfrutéis, que la responsabilidad y la contribución que tenemos que hacer todos al consumo es importante, más del 90% del PIB nacional. Y como decía, nos vemos pronto en septiembre y os mando, como siempre, un fuerte abrazo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!